Soy profesor acá en la Cuenca, estoy en categoría asistente. Mi profesión, yo soy contador público, soy licenciado en Economía, estudié en la Universidad Católica de Santa Fe. Siempre me gustó la actividad docente, me gustó sobre todo por una manera de poder desarrollar mi conocimiento y una forma de aplicarlo de manera cotidiana y de manera práctica. Llegué acá en la Cuenca, me presenté, en su momento hablé con el delegado, luego unieron las autoridades, me evaluaron, y mi perfil lo da específicamente para las materias, ya que soy licenciado en Economía, específicamente en la Economía, ya que no había ningún profesional que sea adecuado a esa área, particularmente Historia Económica y Finanza Empresa, que eran las materias que también se encontraban vacantes en su momento. Comencé el dictado, mi Finanza Empresa era la materia que por ahí presentaba un mayor desafío, ya que no eran alumnos tan cerca de recibirse, alumnos que ya son, están muy próximos a ser profesionales, y en su momento también eran alumnos que eran mayor de edad que yo, entonces era un desafío realmente encarar esa materia. En este momento ya soy hace dos años que estoy dando clases acá en la Cuenca, me estoy especializando haciendo posgrado en docencia universitaria, traigo a la Universidad Nacional de Cuyo, traigo un posgrado de distancia. Lo que te permite, bueno, dar clases, ejercer, trabajar en esta universidad, que te permite la proyección de crecimiento. De momento tenga categoría asistente, luego pasa, cuando cumpla la antigüedad y cumpla diferentes requisitos que establece la Coneau para todos los profesionales que se dedican a la docencia en el nivel universitario, pasar a categoría adjunto y luego asociado, y de algún día se hará la categoría titular. La participación, lo que tiene en particular, realmente la primera experiencia que tuve, que es a distancia, la Universidad Nacional de Cuyo se encuentra en su sede central en la ciudad de Mendoza, nunca me tocó hacer una experiencia de esta manera, siempre mi educación, desde el jardín hasta la universidad, fue de manera presencial, o sea que algo totalmente novedoso para mí y para todos los docentes que participamos, son muchos los que participamos, los que apostamos, tanto a la universidad como a continuar en la docencia a nivel universitario. Realmente algo innovador y son, ahora hace pocos días finalizamos en las clases presenciales, que se fue la semana pasada, en la sede central en la ciudad de Corrientes, en la sede central de la Universidad Católica de la Cuenca del Plata. De esa manera se está haciendo. Lo importante es resaltar de este pobrado que estamos haciendo los docentes, que no son únicamente docentes de la Cuenca del Plata, sino que está abierto a docentes de otras instituciones, docentes que se ejercen tanto a nivel secundario, ya que es una condición que estableció la Coneau para todos los profesionales que se dedican a la docencia a nivel universitario, tener un posgrado especializado en docencia universitaria. Esto se pudo concretar a través de un trabajo que realizaron las autoridades de la Cuenca del Plata, a través de un convenio de la Universidad Nacional de Cuyo, la Cuenca del Plata, en la cual a nosotros, por lo menos a los docentes, tanto que trabajamos en la Cuenca como lo que no, nos facilitó un montón, se hizo muy económico realmente el curso, y un montón de facilidades más, muchas veces no abren las puertas de la sede central para que podamos hacer las clases presenciales, que no es necesario que vayamos hasta Mendoza con todos los costos que eso implica.